Hola youtuberos, soy Garp y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo cambiar los rodamientos de un buje de un remolque. Lo primero que haremos será tirar del freno de mano para que nos bloquee la rueda en posición y así podamos aflojar los tornillos de una manera sencilla de la rueda. Y para quitar estos tornillos nos servimos de una llave de tubo larga para que nos facilite la tarea y la manera en la que se suele comprobar el buen estado de los rodamientos de un buje es poniendo las manos a las 3 y a las 9 y empujando hacia adelante y hacia atrás y poniéndolas en las 12 y las 6 y empujando también hacia adelante y hacia atrás. El buje tendría que tener o muy poco movimiento o prácticamente ninguno y si detectamos un movimiento excesivo como es en mi caso de unos 2 milímetros, este buje en el caso de que tengáis rodamientos de aguja puede ser ajustado, pero en mi caso como este eje de Seat Panda utiliza rodamientos de bolas no puede ser ajustado. Entonces hay que reemplazar el rodamiento completo. Lo que haremos ahora será quitar con una llave del 12 el tornillo que sirve de guía para la llanta y el tornillo que sujeta el tambor en posición. Aflojaremos el freno de mano para que nos libere el tambor de freno. Ahora sería también un buen momento para reemplazar este tambor de freno o las pastillas en el caso de que estuvieran en mal estado. Podéis escuchar ahora como estaban los rodamientos. Ahora con una llave fija del 17 vamos a retirar los 4 tornillos que sujetan el buje en posición. Como veis también es bastante engorroso el que no se pueda ajustar el rodamiento y haya que reemplazarlo a mínimo que se desgaste, pero bueno este eje ya lo habíamos cogido de un desguace y la verdad que ha aguantado bastantes años. También lo bueno que tiene por lo menos es que es más sencillo de reemplazar que un rodamiento de agujas ajustable. Pero vamos que era mucho mejor quitar la rueda, quitar el tapón que cubre el tornillo que ajusta al rodamiento, darle unas vueltecillas y dejar ya el rodamiento ajustado sin tener que andar cambiando todo este mazacote. Así que una vez que ya lo tenemos fuera ya podemos pasar a meter el nuevo rodamiento. Una cosa que sí que quería hacer era quitar el retén para comprobar el estado en el que estaba el rodamiento. Y bueno como podéis apreciar está lleno de suciedad, de tierra y el giro del rodamiento es bastante malo. Y aquí ahora tengo también el otro rodamiento que bueno como veis prácticamente estaba como frenado. Giraba fatal así que cuando cambiéis los rodamientos de vuestro coche es muy 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 recomendable cambiar también el del otro lado. Ya que seguramente si no se ha cambiado anteriormente tendrán exactamente el mismo desgaste. Una cosa que también mucha gente piensa es que los rodamientos deben de girar libremente y no es así. Los rodamientos deben de permitir el giro y este giro tiene que ser suave y que tarden bastante en frenar. ¿Y esto por qué es? Pues porque normalmente los rodamientos que le dais una vuelta y está bastante tiempo girando no tienen prácticamente grasa dentro. Entonces sí se reducirá bastante el rozamiento pero los rodamientos no os van a durar nada. Así que los rodamientos de fábrica siempre vienen con una pequeña resistencia y esto es normal no os debéis alarmar. Es simplemente debido a eso a que tienen mucha grasa. Entonces ahora vamos a proceder a recolocar ya el buje nuevo sobre el eje y para esto os recomiendo que tengáis la ayuda de otra persona ya que abocar los cuatro tornillos y sujetar también las pinzas de freno con una mano mientras con la otra sujetamos el buje es un poco complicado. Así que bueno ahora apretaremos en estrella estos tornillos con la llave de 17 y después os recomiendo también que si conocéis el par específico de estos tornillos los apretéis al par específico y si no los apretáis hasta donde podáis y le dais un cuarto de vuelta más. Y como veis así es como debería de girar un rodamiento. Es un giro suave y no excesivo. Ahora uno de los problemas que me encontré con estos nuevos bujes es que solamente tienen un agujero para el tornillo que soporta el tambor. El otro agujero para el otro tornillo que vemos en el tambor no lo tiene. Entonces lo que yo decidí hacer fue instalar solamente el tornillo que también nos sirve como guía para colocar la rueda en posición y el otro pues lo desechamos. Esto tampoco es mucho problema ya que a la hora de apretar los tornillos de la llanta estos tornillos harán presión sobre el tambor y serán los que realmente sujeten el tambor en posición. Entonces como veis ahí ya he colocado la rueda, he colocado dos tornillos, después el capuchón que me cubre un poco el buje y le quita polvo y suciedad y coloco los otros dos tornillos. Primero colocamos estos tornillos a mano hasta donde den para evitar pasarlos de rosca y a continuación con la llave dinamométrica, en mi caso la ajusté hasta 10 kilogramos metro o lo que son 100 newtons metro y otra vez volvemos a tirar del freno de mano para que nos frene la rueda y apretamos estos tornillos en un patrón en X. Y aquí como veis ahora ya la rueda gira como debería, muy suave y sin ninguna holgura. Esta rueda no tiene que girar incontroladamente ni tiene que según gira frenarse, sino que tiene que girar un poco e irse frenando gradualmente. Esto ya os digo que también es debido a que la grasa de los rodamientos ejerce un poco de presión y entonces los rodamientos no giran de una manera descontrolada. Y aquí ahora estoy repitiendo la prueba para comprobar a ver cuánta holgura tiene este rodamiento y como veis la rueda prácticamente ni se mueve, no tiene ninguna holgura como debería de ser. Y no os olvidéis también de la recomendación de cambiar también el buje del otro lado. Bueno pues esto ha sido todo, muchas gracias por ver el vídeo, recordad que me podéis seguir en mis redes sociales. Os agradece también vuestro like y vuestra suscripción. Y si queréis también podéis realizarme un apoyo al canal mediante Patreon o Paypal. Y nada, esto ha sido todo, hasta el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!